El 12 de abril de 1990, en el estacionamiento de un centro comercial en Monte Shasta, California, G. G. Sperson fue abordado por una mujer intoxicada que llevaba consigo un bebé. Ah, no manches. Esta mujer se presentó ante él como Jean, y el bebé como su hijo de seis meses. Sí, hola, soy el bebé. Es que se presentó como el bebé. Hola, soy el bebé. No, bueno, presentó a su hijo, o sea, así como que ten, conócelo. Es que no se llama, es el bebé. Es el bebé. Te encárgalo, pues, que sea su futuro padre. Ok. Después, G. Sperson le dio todo tipo de información, o sea, tanto su nombre, donde trabajaba y hacia dónde iba. Después de una linda y acomodada charla, todo empezó a escalar, a lo cual llevó a actos sexuales. Con resultados sexuales. Ah, sí, sí, sí. Pero... Dicen, no íbamos a ver una película, no manches. Estaban en un auto, dudo que vayan a ver una película. Oh, de veras, wow.